Bueno, voy a empezar con las dos primeras, leyes ponderales, que se refieren a la masa, ¿vale? Primera ley, ley de la conservación de la masa. En una reacción química, estas se tiraron pero siglos para descubrirlas. Entonces, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Por qué no la descubrían? Porque se dedicaban a quemar cosas. Entonces, cuando tú quemas algo, ¿qué pasa? Que se convierte en gas, CO2 y agua y se va a la atmósfera. Entonces, ¿tú quemas algo? Te queda la ceniza y tú dices, la ceniza pesa menos que lo que tenía al principio. Esto no es... Yo qué sé. No es algo que tú digas... No. Que sea de sentido común, como muchas cosas en ciencia. Son de sentido común si tienes en cuenta todo, pero es que a la mayoría de la gente se le escapan las cosas más básicas. Entonces, hasta que no llegue alguien y dice, y yo, que nos estéis fijando en esto. Si nos dicen los demás, vale, es verdad. A ver qué te pongo. Por ejemplo, si yo tengo metano y oxígeno, a esta reacción se la llama combustión, ¿vale? Siempre que hace una combustión de un hidrocarburo sale CO2 y agua, ¿vale? Si yo tengo, a esta reacción le falta algo, que vamos a dar más adelante. Pero bueno, ya te voy introduciendo. Fíjate, aquí hay un átomo de carbono, aquí hay un átomo de carbono. Ahora, aquí tiene cuatro hidrógenos y aquí tiene dos. Esto lo vamos a hacer más adelante, pero te lo voy introduciendo. Y aquí hay cuatro oxígenos, aquí hay dos. Entonces ya me ha ajustado una reacción química. ¿Te suena? Ya veremos cómo se hace, tiene un método muy chulo. Pero bueno, para esta es fácil hacerla así. Entonces, sigo metiéndote cosas para ver si te acuerdas. ¿Sabes lo que es el peso molecular? El peso atómico. Que el carbono pesa 12, le suma 4 hidrógenos. Pues esto pesaría 16, ¿vale? Y esto lo pesa 16, por 2, 32, por 2, 64. Si yo mezclo 16 gramos de metano con 64 gramos de oxígeno, resulta, esto pesa 32 y 12, 44 gramos de CO2 y 18 por 2, 36 gramos de agua. Si tú sumas esto, te da 80 gramos. Lo mismo que suma esto. ¿Vale? Y no puede ser de otra manera. No puede resultar aquí menos que aquí. La batería no se va, no desaparece, no... No hay trucos de magia, ¿vale? Y ahora viene la que me gusta. A mí me gusta más la siguiente, pero bueno, esta también está bien. ¿Borro? No borro. ¿Borro? No borro. Veterinario, ¿no? ¿Tú qué querías ser de mayor, señor? Yo, científico futbolista. Pierdeo. ¿Ya? Ley de proporciones definidas. Esta es la mejor del mundo. Si dos elementos, no, cuando dos elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen en una proporción, en masa constante. Para esto tuvieron que estudiar miles de científicos, miles de experiencias durante millones de horas. O sea, cada ley de esta ha costado un montón de vida. ¿Vale? No tienen tanto valor. Hasta que uno se dio cuenta, le hizo la bombita. Así es como avanzar la ciencia. Dentro de 300 años habrán descubierto cosas que ahora no sabemos, las estará explicando un profesor y algún tonto dirá, bueno, eso no vale para nada, ¿no para qué quiero estudiarlo yo? Seguramente ese era el principio de la cura contra el cáncer y habrá que decirle, mira, para que tú estés vivo, alguien haya tenido que descubrir esto. Bueno, tú digas, ¿para qué sirve esto? Pues tú estás vivo porque alguien ha descubierto esto. A veces piensa uno, oye, a lo mejor algunas cosas no, que lo descubran pero que solo se lo de a los que lo valoran. Yo lo siento mucho, pero yo a los que no lo valoran, yo no se lo daría. Si tú no valoras la ciencia, no, y la única forma de valorar es saberlo. Si tú no has pruebado matemáticas, no te ponemos vacuna. Ya está. Punto. Sí, habré que dar las vacunas anualmente. Tú no estudias y no te ponemos vacuna contra esto. Ya está. Como no has valorado lo que se te ha explicado, lo veré a la gente cómo iba a estudiar. Vamos, se iban a matar por los libros. Es que no hay coraje político para hacerlo. Que tú fumas, no te curamos. ¿Usted quiere matar? Ya no. Ya no, cuanto ya no. Bueno, aquí viene esto. A mí me gusta poner el ejemplo de las bicis. Si tú tienes un cuadro, tú te dedicas a montar bici, tienes dos ruedas, ¿cuántas bicis tiene? Una bici, ¿no? ¿Vale? Si tú tienes dos cuadros y cuatro ruedas, puedes hacer dos bicis. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tienes dos cuadros y cinco ruedas? Te sabré una bici. Digo, te sabré una rueda. ¿Vale? Y si tienes... Tres cuadros y... ¿Cuántas ruedas? Cinco ruedas. Puedes hacer dos bicis nada más. Me sobró un cuadro por ahí. Oh, qué pena. Cuando se refiere a las masas, se refiere a la cantidad. ¿Vale? Y luego veremos el concepto de mol y veremos que realmente son molsos que reaccionan. Pero... Puedes hacer una regla de tres. Una bici, dos ruedas, dos... O sea, un cuadro, dos ruedas, dos cuadros, cuatro ruedas, cuando tienes menos, te sobran. Pues esto lo que vamos a hacer es la siguiente tabla. Te van a dar ejercicios como este, de este tema. En la siguiente tabla se recogen los resultados de una serie de experiencias con calcio y bromo. La primera es la que manda. ¿Vale? Calcio, bromo, bromuro de calcio, que es una fórmula, ya veremos la fórmula. Calcio que sobra, bromo que sobra. Y te dan esto. Esto es lo que pasa. Que 0,4 gramos de calcio relacionan con 1,6 gramos de bromo para dar 2 gramos de bromo, uno de calcio. La masa tiene que ser la suma de las dos. No puede ser más ni menos, porque si no, no me hemos vuelto locos. Y te empiezan a dar cosas así. Dicen, relléname esto. Pues rellénalo tú. Pues luego, te ha tocado a ti rellenarlo. A ver cómo se rellena esto. ¿Qué? ¿Qué secreto? ¿A dónde le tiene que ir? Dame lo que has escrito. ¿Qué? Que me den lo que has escrito. Esto no es todo, ni mucho menos. Ya te llevas a un regalito. ¿Y de matemáticas que he terminado 10, si se ha cambiado 11? ¿Vas el regalito que te voy a dar de lengua? ¿Cuál? Para que te aprenda los complementos. ¿Te tiene que ir a un sitio a dónde? Pues... No he hecho porque tengo que acompañar a un amigo que se quiere ir a su campo porque tiene su tío ahí caballo y potro y tengo que quedarle a limpiando, a darles de comer... ¿Y el potro va a hacer esa vez por ti? No, pero... ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? No. No. No sabemos lo que sobran. No sabemos lo que sobran. Yo sé que por una parte de esta reaccionan cuatro de estas. ¿Vale? De estos cuatro veces estos. Entonces, de lo que más sobraba se de esto. Porque de esto hay cuatro veces de esto. Entonces, yo digo, en el B, a ver qué cuenta hago yo en el B. Pasa acá el B. Yo hago una regla de tres. Si 0,4 de calcio reaccionan con 1,6 de bromo, con 0,8 de bromo reaccionarán X de calcio. Y aquí es 0,4 por 0,8 partido 1,6. ¿Vale? 0,2. Entonces, de esto lo que realmente reacciona es 0,2. ¿Vale? ¿Cuánto se forma? 0,2 más 0,8 1. ¿Cuánto sobra de esto? 1,3. Y de esto no sobra nada. ¿Vale? No le recuerdo cristiano. No sé cómo llevan las casas del Madrid. del mandril. ¿Sí? ¿Qué ha ganado este año? Pues en balcesto lo van a todo. En petanca, ¿no? ¿Eh? En petanca. Le ha ganado todo. Venga, este. Hago la misma regla de 3. Si 0,4 de calcio dan o reaccionan con 1,6 de bromo 1,2 ¿Con el primero? Sí, siempre. El primero es... ¿O sea, eso te lo dan? Sí. El primero es el que define cómo se hacen los demás. Con X de bromo. Y si tú haces la regla de 3 yo lo veo ya es 4 veces más serían 4,8. Queda bien porque 1,2 más 4,8 son 6. Pero esto no es 4,8. ¿Por qué? ¿Por qué le ha cagado in mente? Porque sobra. Entonces aquí sería 4,8 más 1,5. 6,3. Y de esto sí que no sobra. ¿Vale? Y así son todos. El D y hace la regla de 3 0,4 de calcio con 1,6 de bromo. O sea, con 5 de bromo X de calcio. Da 1,25, ¿no? 1,25 esto tiene que ser 6,25 y de esto sobran 1,3 esto tiene que ser 1,25 más 1,3. ¿Vale? ¿Ok? Y esto no sobra. Y si esto no sobra y esto es 4,2 tengo que hacer otra regla de 3 distinta. Porque tengo que relacionar este con este. ¿Vale? Porque me dan el bromuro de calcio. O servir. Yo también. ¿Qué va? ¿Por qué quieres? Porque tengo que el deber de llame. El deber de llame, ¿eh? ¿Qué tal? ¿El ejército o qué? No, pero tengo que ir ahora a las flores una exposición de pintura que me hace muy bueno. Ajá. ¿Qué exposición es? Una de pintura cuando quiere que me llame de modelo. Bueno, si no tienes problemas con los desnudos. Yo ninguno. Pues ya está. Pues tú acá. Ya ves tú problemas. Esto da 0,64 y el otro pues yo lo haría restando, ¿vale? Más fácil, ¿no? Esto lo habías entendido este año, ¿no? Y ahora te has enterado ¿por qué? No porque yo explico muy bien. No porque estás tranquila, estamos solos, no tienes agobio, creo yo, ¿eh? Dime si me equivoco. Puede ser, ¿no? Aquí estás. Aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.